Excelente tarde, amigos, desde la Arena San José. Hoy tenemos la visita de estos dos jovenazos que vienen arrasando con todo. Los hemos visto en varias arenas y de verdad quedan unos chononones. Y hoy no fue la excepción. Necro, que sable. ¿Cómo lo vieron, amigo? Buenas tardes. Buenas tardes. Pues vimos la lucha, por ser la primera vez que venimos aquí, el público se metió en esa lucha y para mi gusto fue una lucha muy buena. Así es, así es. No, sí. Fue muy buena. La verdad estuve un poco pareja porque los contrincantes que les pusieron pues también traen los recursos como para librar una lucha de gran calidad. Pues como lo dice Sable aquí, es la primera vez que llegamos a esta arena y el público nos recibió de una manera increíble. La verdad no lo esperábamos, ya que no habíamos tenido la oportunidad de luchar aquí, pero aquí nos tienen. Y me da mucho gusto saber que la lucha que vimos les agradó. Ya sea aquí o en todas las harinas en las que nos han visto. Muchas gracias. Así es. Mira, amigo. Mira, Goquinero, tú los hemos visto a ellos en unas luchotototas. Sí, exacto. No manches, pero de verdad encarnizadas con muchos contrincantes. Pero hoy aquí vinieron a dar cátedra de lo que saben estos jóvenes, ¿no? Pues mira, no sé, pero a mí me gustaría que hubieran unos campeonatos y pues los primeros, ahora sí que los primeros en poder debutar o poder discutirse ese campeonato sería entre esta pareja que acabamos de ver de la Candela Fresa y pues estos jovenazos también. Oye, amigo, ¿ustedes prácticamente de dónde vienen? ¿De La Victoria, de Huacarco? ¿Cuál es su sede? Vivo de Chimalhuacán. ¿Chimalhuacán? ¿Desde allá? Sí, es que yo los he visto más. Como lo dice mi hermano, somos de Chimalhuacán, pero igual Arena Victoria nos ha dado la mano. Drolux y Moria han permitido que demos unas buenas luchas a ellos. Y como lo dice, estamos en varias arenas y siempre dándolo mejor. Así que espérannos en todas las arenas que estemos porque están 100% asegurados que vamos a dar el máximo. Así es, ahorita este recibimiento aquí en la Arena San José debutando, de estos dos jóvenes aquí, dijo la gente, a la gente se le quedó un gran, un buen sabor de boca, disfrutando la lucha que ustedes vinieron a dar hoy. Por favor, ¿quieren mandar un saludo a la oficina de la Arena San José? Sí. Le mandamos un saludo y un fuerte abrazo y espero verlos pronto. Empezamos en la segunda y vamos a llegar hasta la final. Como en todas las arenas, como en todas las arenas, desde la primera hasta la final. Ahí nos vamos a ver, Serial Killers, Sable King, Necromastema, Serial Killers.